Sí, estamos viviendo un día muy triste, estamos golpeados por la desaparición del más grande, como siempre decía yo, y voy a seguir diciendo, como lo fue Diego Armando Maradona, tuve la suerte y la posibilidad de enfrentarlo en cuatro oportunidades, tres jugando para Argentino Junior, yo para Atlético y una para Boca en el año 81. Así que golpeado, golpeado por la noticia, porque a pesar de que venía de una operación, nadie esperaba esto, esperaba que saliera de esta operación, como siempre lo hizo él, fíjate que otra oportunidad también estuvo ahí, y bueno, pero el destino es y Dios sabrá por qué se lo llevó. Loco, ¿qué recordás de aquella época, de enfrentar ese Maradona, el mejor, en Argentino Junior, bueno, ese año que estuvo en Boca, ¿qué te viene a la mente de Diego, de haberlo enfrentado? Y mira, por un lado orgullo, felicidad de haberlo enfrentado al más grande, porque creo y estoy convencido de que así es, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha ganado también, ha ganado Copas del Mundo, y eso también es bueno para nosotros, porque somos reconocidos a nivel mundial gracias a Diego Maradona, a donde él iba, había multitudes, así que una satisfacción enorme, ¿no? de haberlo enfrentado, de haber compartido con él, después de un partido Boca Atlético, un doping, charlado con él, el Loco Gatti, y bueno, así que hoy almorzar con esta noticia fue duro, ¿no? Loco, vos tenés una anécdota, porque, bueno, tenés el pantalón, el short de Maradona, de Argentino Junior, bueno, en un cuadrito, bueno, ¿cómo fue eso? Contame un poco cómo fue. Y ese regalo fue un partido con Atlético Tucumán, de Argentino Junior, año 79, cuando él viene de Japón de salir campeón del mundo con el seleccionado juvenil, bueno, después de un partido, nosotros tuvimos la suerte de ganar 3-1 y en el juego le pedí el pantalón y me dijo que cuando terminaba el partido me lo iba a regalar, y bueno, así fue, entramos al túnel y me llamó y se sacó y me lo ha regalado, así que lo tengo ahí en casa, yo creo que es algo inolvidable, ¿no? Pero bueno, ya está, hay que recordarlo como él era y seguramente siempre va a estar en la retina y en el corazón de todos los argentinos, ¿no? Gracias.